Atendiendo a las políticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, se planteó la conformación de la Red de Comunicación de la Región Noroeste de Anuies. Fue así que se realizó un llamado a las instituciones de educación superior de la región a participar en la primera reunión de la red programado para los días 18 y 19 de marzo, Retos de la Comunicación Social Universitaria, con sede en la Universidad Autónoma de Chihuahua, sirviendo como anfitrión el ciudadano rector de nuestra máxima casa de estudios, contador público Raúl Chávez Espinosa, presidente de la Región Noroeste de Anuies. La Red de Comunicación se establece con el objetivo de fortalecer la difusión universitaria, estableciendo puntos de acuerdo que permitan el flujo eficaz de la información generada en cada una de las instituciones miembros de la red que coadyuven a eficientar los recursos destinados para dicha tarea, siendo las oficinas de comunicación social los canales facilitadores para que la información penetre en las distintas comunidades donde éstas se ubiquen. El licenciado Gregorio Castañeda Cabrera, coordinador de Comunicación Social de la NUIES, reafirmó el compromiso de seguir impulsando la creación de redes en las diversas regiones del país, que permitan el intercambio de experiencias y establecer proyectos comunes que en primera instancia fortalezcan la comunicación regional y posteriormente tengan alcance nacional. Entre los acuerdos más sobresalientes están el de designar a la Universidad Autónoma de Chihuahua como Coordinadora General de la Región Noroeste, representada por el licenciado Gabriel Piñón Olivas, jefe de prensa de la UACH. La Secretaría recayó en la Universidad Autónoma de Baja California, siendo nombrado representante el licenciado Erick Hernández Torrales. De igual forma, quedó instituida la Comisión de Radio, a cargo de la licenciada Rosario Segura del Centro de Estudios Superiores de Sonora. La Comisión de Medios Impresos, a cargo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, representada por el licenciado Andrés Pedrosa. Y la Comisión de Internet, a cargo de la Universidad Autónoma de Baja California, que se encargará de elaborar el diseño y puesta en marcha del sitio web en la red. Programa de Trabajo Hacer trabajo de integración con todas y cada una de las instituciones de educación superior de la región. Dar vida al programa radiofónico Univoz es voz de las instituciones de educación superior de nuestra región, mediante la cual se difundirán los logros de nuestras instituciones, con el estilo característico de cada uno de los estados participantes. Escucha Univoces La voz de los universitarios Transmitiendo a nivel regional En Culiacán, Sinaloa 1150 AM y 96.1 FM Sonora 107.5 FM Chihuahua, Chihuahua 105.3 FM y 1310 AM Baja California, Mexicali 104.1 FM En Senada 95.5 FM Tijuana 1630 AM Unidos en una misma voz Univoces Un programa de la red de comunicación de la región noroeste de Anuyes Univoces Univoces Se transmitirá de manera inicial cada 15 días por Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua En sus frecuencias 1310 AM y 105.3 FM Los días viernes de seis a siete de la tarde, invitando a las diversas estaciones de radio permisionarias de la región a transmitirlo de manera simultánea y así integrar en una sola voz a toda la región noroeste. Univoces 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 Inicia su transmisión el viernes 25 de junio del presente año Univoces Se habrá de integrar al proyecto de la Hora Nacional Universitaria, promovido por la Coordinación General que encabeza nuestro amigo y compañero universitario, licenciado Gregorio Castañeda Otro vínculo a establecer es el boletín regional que se habrá de enviar en primera instancia en formato digital e impreso y que cumplirá la función de dar a conocer a la comunidad universitaria de la región los acontecimientos y actividades más importantes que permitan establecer lazos académicos y de comunicación, mismo que estará bajo la dirección de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Las redes sociales hoy en día son un medio que nos permite interactuar en tiempo real con personas de todo el mundo. Es por ello que pusimos en funcionamiento, desde hace un mes, una página en Facebook, con el fin de establecer un canal mediante el cual fluya la información de nuestras instituciones de una manera ágil, veraz y oportuna, y pueda ser utilizada en los procesos de difusión mediante el boletín regional, la hora regional y la página web. La red permitirá el intercambio de experiencias entre directivos y personal de las diversas oficinas de comunicación social de las instituciones de educación superior de la región, de tal manera que se promoverán cursos, talleres y seminarios de manera periódica en las áreas de radio, prensa y televisión que coadyuven al mejoramiento de las actividades de difusión de nuestras instituciones. Hoy, es la Universidad Autónoma de Baja California, sede de la segunda reunión de trabajo de la Red de Comunicación de la Región Noroeste. Gracias a quienes creen posible este naciente proyecto. Gracias a la Autónoma de Baja California por su hospitalidad. Por el establecimiento de canales conjuntos para la difusión universitaria. Red de la Comunicación Región Noroeste. Anuyes. Anuyes. Gracias por ver el video.